Bueno, buenas tardes y gracias a todos y 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 a todos. La revisión del plan especial de Valladolid en curso dentro del banco de la revisión del plan general, pero no me resisto a dar, ya se ha hablado de la siguiente y de los proyectos, una mínima pincelada que voy a pasar por lo teórico de prisa para contar estos aspectos del plan Valladolid. Simplemente, sin hacer mucha genealogía del término, como ya se ha comentado un rato de ponentes y modeladores, así me parece, o rastreo yo a aplicar este concepto, nuestra metáfora exitosa al mundo de la ciudad y de la planificación en un momento completo. Hay dos líneas de influencia que, de alguna manera, se convergen o no se impregna la planificación. Una, no sea del origen, no, de las infraestructuras, la geología, la biología, así que este concepto sí que lo encontramos claramente consolidado básicamente en dos disciplinas. Una, pues, una, pues, la ingeniería, la presencia de materiales, en un concepto consolidado, de resiliencia y otra, la psicología. Entonces, bueno, hasta envejeciendo un poco la análisis de esas disciplinas y cómo se están influyendo, cómo se están aplicando a la ciudad, yo rastreo ahí dos líneas. Una, que yo denomino la perspectiva post-tecno-instrumental, con la confianza en el desarrollo y avance de más herramientas, de más modos de hacer, conociéndolas. Y, bueno, pues, hay un, como habrá visto que hay, un ranking de ciudades y un concurso internacional con vocatoria global de ciudades que organiza la formación Proconfermary, que va a estar hablando un decálogo de temas de cómo deben ser, a qué deben expirar esas ciudades resilientes del ranking, que, bueno, analizamos los temas clásicos o solucionados de la planificación. Y otro, que tiene que ver con la visión más de las necesidades humanas, la perspectiva, por decir, el medio reactivo para la sociedad resistente, ¿no? Cómo se van impregnando los temas de la planificación de componentes de atención más fuertes hacia los agentes sociales y cómo esa idea de la resiliencia, digamos, tiene que ver con la atención hacia esas colectividades, esas sociedades que, bueno, pues, habitan en una ciudad, en un medio, en un territorio, ¿no? Huyendo un poco del concepto este de ecosistema, que me parece bastante discutible, ¿no? Una metatrala, quizá, por ambigua, menos precisa. Entonces, bueno, la planificación, yo creo que estas dos líneas, de alguna manera, sí convergen aquí un esquema ya de izquierda abajo que, que sea un clásico, hablar de residencia en las ciudades, ¿no? En el fondo tiene que ver con estos conceptos requisitados del re, ¿no? Del reuso, bueno, pues, que la residencia como encuadre lo que es la renovación urbana, lo que es recuperación, lo que sería la reorientación. Nosotros estamos en un marco reciente de legislación y normativa que conocemos popularmente como la ley 3R, que estamos en un contexto donde se está primando este nuevo paradigma de la reorientación y de la regeneración urbana. Entonces, estas líneas impregnan, por una parte, la parte, vamos a decir, más analítica, es decir, esta atención hacia los componentes y las preocupaciones propias de las ciencias sociales y esta atención hacia los conflictos sociales, la gobernanza o los problemas de las ciudades que los tienen, de hecho, el cultural, el riesgo, y adaptándose a las nuevas tecnologías, a la visión más tecnoconfiada, pues, la utilización, la incorporación, el punto de ese instrumental técnico, a la propia forma de planificar, a la forma de medir, a la forma de regular, a la forma de trabajar los planes, y, en algunos, en el diseño, en algunas herramientas, en algunos mecanismos, para regular funcionamiento, básicamente, lo que tiene que ver con el control, la mejora, la eficacia de las redes, de los servicios, y aquello que tiene una lógica de mecanismo. El tema de la charla, de toda la respuesta, con este ejemplo de Valladolid, a la pregunta casi de impuesta o del coloquio, es decir, ¿qué se puede hacer en los planes desde la planificación humanista? ¿Qué saben hacer? ¿Qué se puede hacer desde los planes? Comentábamos antes, la realidad práctica, la planificación real, la teórica, y las dificultades que enfrentan, en el sentido, bueno, pues, yo plantearé, probablemente, complementaria con la visión que voy a comentar, Alfonso, una experiencia con un punto de ilusión-frustración que siempre conlleva el trabajo práctico de planificación, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha hablado en la primera presentación, y se ha hecho un repaso casi desde el marco de directrices, de los paradigmas, donde está el contexto de la planificación, en Europa, en Francia, en España, este contexto de crisis disciplinaria interna y externa, el descrédito de la planificación, el problema de la inflación normativa y de la burocratización de los planes y los procedimientos que lo regulan, bueno, la forma de rebautizar o de recalificar problemas que existían en la urbanística, incluso en algunas ocasiones cambiándole simplemente la etiqueta, con estos nuevos conceptos, estas nuevas formas de definir, yo defiendo que sí que hay unos cambios, unas reorientaciones de los parámetros más teóricos, pero es verdad que la disciplina encontramos, había muchos ejemplos, muchas experiencias, muchos trabajos que deberíamos conocer mejor y poner prácticas, también ayer rescato, como de algunos ejemplos que comentó un video Juan Luis en su ponencia, las experiencias de planificación, incluso, o la historia de planificación, que deberíamos aprender, o que deberíamos conocer mejor. Y, bueno, voy a empezar un rato por esto, simplemente comentar que los centros históricos son los instrumentos de planificación tradicionales, en el marco español, los centros históricos han sido los planes especiales, planes especiales de la módica de protección, planes especiales de forma interior, y son instrumentos de la legislación española relativamente reclados, hay dos planes generales, un planamiento general, estas reglas son las determinaciones de ordenación general del municipio, hay una serie de planes especiales, que suelen tener un adjetivo o apellido, y otra serie de figuras de planeamiento, que también pueden abordar esta lógica de ordenación de conjuntos o de centros históricos, o de espacios singulares, espacios culturales, que pueden ser planes directores, planes de gestión, o de algunas figuras nuevas de planificación, siempre en el marco de la planificación general, internándose en condiciones o de directrices de la planificación, de ideas de la planificación estratégica. Bueno, uno de los aspectos que ha ido incorporándose, sobre todo en el caso de la planificación, sobre conjuntos históricos, sobre bienes patrimoniales, es el concepto de conservación activa, es decir, uno de esos mantras que empieza a funcionar en los planes que atienden a conjuntos históricos, tiene que ver con ese concepto del paisaje humano histórico, una acuñación también amplia por su lógica de consenso burocrático, un consenso de órganos internacionales, de cartas y declaraciones, que es un concepto que proviene de la UNESCO, y que, bueno, se está utilizando, más generalmente, en figuras tan variopintas, como todos los bienes protegidos, de estas listas, de estos conjuntos, de declarados patrimonio, en todas las geografías, por esa amplitud, pues al final es un tema tan extensivo, y tan abarcante, que define, o que no es una especie de resumen de formas de entender el patrimonio que atiende, pues a algo tan tradicional como es la visión dinámica, es decir, un centro histórico, un elemento patrimonial, como algo que atenta a una colectividad, a una sociedad viva, por tanto algo dinámico, y donde se incorporan, pues otro tipo de valencias, que no tienen que ver exactamente con lo material o con lo espacial, que, bueno, pues puede ser desde el patrimonio material, hasta cuestiones culturales, o vinculadas a la gestión política, que sería cultural. La figura dos planes especiales, un poco voy a decir en esto, porque está totalmente arreglada, bueno, pues habría que comentar muy brevemente, que se trata de, es un instrumento perfectamente definido en la legislación no arreglada, tanto la de patrimonio cultural, como la de urbanismo, en el marco de la legislación española, y en el marco particular de Castilla y León, perfectamente, en sus determinaciones, que recoge una tradición disciplinar fundada en un análisis diagnóstico propio de la ciudad, es decir, los planes se plantean con una relectura actualizada, de qué es la ciudad histórica hoy, y que tienen todo un dispositivo normativo, regulador, un instrumental al que se puede dar, o se puede dar alguna vuelta, en el sentido de precisar, mejorar las herramientas tradicionales, que están en la legislación, y donde se pueden incorporar una serie de mecanismos, o directrices prácticas, para la gestión de los conjuntos históricos. En el fondo es incorporar una mayor carga de atención hacia los aspectos procesuales, hacia la gestión de los instrumentos de planificación, incluso incorporando mecanismos de autoevaluación en el propio planeamiento, además de perfeccionar algunas herramientas, bueno, ahí aparecen referidas, más o menos, muy sintética, todo el elenco de determinaciones que tienen un plan especial, así que, tenemos algunos grupos que voy a comentar de ver ahí, si tenemos la información detallada, también es un tipo de control de densidades o de intensidad, o suporte a normativas de verificación y regulación de los usos, las herramientas de catalogación, e instrumentos de gestión. Otras herramientas que pueden contener en una de estas dispositivos normativos habituales, los planes inciden en estos nuevos paradigmas que atienden a la gestión o a otro tipo de valores en incorporar básicamente mecanismos de control, de vigilancia, de tutela, de monitorización, es una expresión bien incorporada al éxito del planeamiento, que a mí me gusta mucho, es decir, mecanismos por los que el plan, el indicadores, permita valorar, medir, procesos de transformación que, de alguna manera, anuncian un desequilibrio, esa idea siempre utópica del equilibrio de la ciudad o del medio urbano, como un equilibrio de funciones compleja, y ante esas inestabilidades establecer unos umbrales, establecer unos mecanismos de alarma, incluso, en el ideal, de esos indicadores, unos mecanismos de corrección, de autocorrección. Voy ya a la materia echa hasta la introducción al objeto de la presentación. Yo se te he rescatado cinco aspectos, cinco temas del plan, que lógicamente son muy sistemáticos, muy todos, los que aborda una figura de planificación, insisto, regada y compleja, que además revisa otro en un planeamiento preexistente, un plan especial, en el marco de la revisión de otro plan general. Bueno, habría que, un apunte rápido para los que lo colocan, comentar en el ámbito del plan especial de la historia histórica de Valladolid, un ámbito de las 222 hectáreas, que en el ámbito a la izquierda se localiza en línea oscura, es almercado de evitarlo, ligeramente redefinido respecto al anterior, que sigue siendo el centro espacial de la ciudad, que tiene salvo de condición de centralidad máxima, sigue de tanto a las funciones representativas, ruébicas a las funciones fuertes de la ciudad y además ese conjunto histórico, es decir, un valor, como he llamado el repositorio de los valores patrimoniales y de los valores históricos con más consolidado. Es un ámbito amplio, en fin, pero los 222 hectáreas ponen aproximadamente la novena parte en superficie del suelo urbano, o continuo urbano consolidado que el plan de la revisión reconoce. También en población, en los 37.000 habitantes en este momento, es aproximadamente la novena parte, en ese sentido, la superficie y la población serían equivalentes, es curioso, porque la mayor intensidad y la mayor intensidad significatoria hace el pensar lo contrario, pero está en la media digamos de superficie de población del resto del contínuo urbano y en algunos indicadores en esa media que en otros, por ejemplo, el grado de dotaciones que se ponen en superficie en la cuarta parte el 25% de la superficie de este ámbito son dotaciones públicas básicamente el espacio de mayor centralidad y el espacio histórico pues ser más esto que aparece ahí en Colón de Rosa más dotaciones públicas y privadas sobre todo los grandes paquetes dotacionales públicos sigue localizando en ese sentido el centro histórico del ámbito del plan especial es abarcativo es mucho más extenso que el conjunto histórico declarado la lógica del bien de interés cultural en el sentido patrimonial que llegaba a unas 120 hectáreas un aspecto sustanciado en un plan especial de definir las determinaciones de ordenación detallada es como establecer esa ordenación pormenorizada revisando insisto la situación que es un planeamiento anterior vigente que introdujo ya muchas determinaciones y un criterio actual de salvaguarda reconociendo y catalogando la parte muy importante es decir aproximadamente el 50% de la edificación incluida en ese ámbito del plan especial estaba sometida a una lógica declarada o supuesta de conservación y consolidación y el 50% esto es un plan basado en estudios de principios de los 90 aprobado en el 97 plan especial el 50% sometido a una lógica de reordenación esto es importante porque toda esa la izquierda arriba ven lo que es una imagen del centro del centro al mercado del balne y el ayuntamiento la plaza mayor donde está repleto de unidades de ámbitos de intervención de ámbitos de actuación de áreas de actuación aisladas reparcelaciones agregaciones voluntarias obligatorias hay una lógica de intervención en la ciudad en el momento en el que se aprueba ese documento muy fuerte hay un espíritu un objetivo declarado una declaración de conservación y consolidación desmentida luego en unos mecanismos de intervención que ahí aparece reflejado en una simple imagen muy fuerte bueno partimos de reanalizar la ciudad la evolución histórica de la ciudad hasta el momento y inevitablemente la evolución de la ciudad a partir del plan inteligente hay que decir la imagen de abajo refleja que en el medio de ese plan ha habido una solución por parte de ese plan especial por parte de la última revisión del plan general marco el que se se vea estable el plan especial y absolutamente coordinado con un objetivo básico de coordinar y eliminar disfunciones entre los dos documentos y por tanto como el plan general asumió e incorporó ese plan especial el 97 2003 97 pues introduce también algunas particularidades o unas disfunciones los dos documentos establecen determinaciones diferentes en teoría las del plan general obviamente como el legal y el documento parlamentario implica determinaciones de ordenación general pero además dibujaba o planteaba una ordenación de la ciudad que no era exactamente aunque hacía una revisión directa a los documentos y a las fichas del plan especial anterior que no era exactamente la del plan especial el reconocimiento de las indicabilidades ordenanzas y otra serie de parámetros entonces bueno ante estas disfunciones y analizando la realidad de transformación fuerte de la ciudad analizando la estructura donde el grano el grano el grano de análisis el grano de ordenación el grano de determinación tiene que ser la parcela el grano más pormenorizado es la parcela y la edificación en ocasiones al discriminar distintas edificaciones dentro de cada parcela pues analizamos el parcelario y sus transformaciones es decir el origen de esas parcelas la edificación con un análisis del estado de la rada de transformación o rada de rehabilitación real a que ha sido sometido las condiciones de ordenanza con una lógica diferente a la que está utilizando el planamiento anterior el planamiento vigente es decir una lógica más moro tipológica más tipológica y con eso y las situaciones previas del planeamiento es decir si estaba asuntida la lógica de conservación de renovación o de consolidación pues vamos parcela a parcela estableciendo digamos eso es lo que aparece perdón ahí abajo ahora con eso en ese panel con múltiples esquemas establecemos una reflexión propia sobre la forma ideal de ordenar ese espacio ordenarlo dibujando en precisión y básicamente con el objetivo de proteger y consolidar las estructuras existentes es decir consolidar masivamente y reconocer por tanto la edificación que existe reconocer los grados de ocupación reconocer los espacios valiosos la lógica de ordenar protectivamente los espacios libres muchos de ellos ocupados en el interior de las parcelas o en el interior de las manzanas y ir en ese gran menudo reconociendo con fidelidad las situaciones en un ámbito donde aproximadamente el cuarenta y tantos por ciento pero más de la mitad ochocientos bienes de los mil y pico catalogados se encuentran incluidos desde donde la lógica de protección de la edificación histórica incluyendo aquí todos los niveles de los soldados que vamos a crear de protección desde los más monumentales y integrales hasta los más superficiales de la envolvente están reconocidos y eso se superpone esa lógica de la edificación histórica en una situación previa a la de la ordenación tipológica y aplicando una lógica de ordenación con unas ordenanzas reformuladas que en el análisis introducen ese reconocimiento de las distintas tipologías que me da tipología de edificación en tipología de uso que hay un cierto ritmo de la situación preexistente en la lógica de las situaciones previas a la aplicación de la ordenanza no leerán desde ahí la estructura de la leyenda quizá estará de más detalles y este digamos es una imagen más precisa de la lógica de ordenación de plano de ordenación por ordenar cada uno 500 la escala máxima en la lógica de ordenación de un plano especial como reconocer esas situaciones con esa lógica de tramas y colores que básicamente un joven simplemente reconoce el edificado y el grado de ocupación reconoce en una lógica perfectiva entre los escasos patios esta es una diferencia mínima pero sustancial respecto al resto del plano general la intención es ordenar con los mismos criterios y las mismas ordenanzas básicamente el resto de la ciudad al menos el suelo consolidado el plan especial como he dicho que es obvio predomina el suelo consolidado tan solo previven mínimos restos de algunas situaciones una adaptación instalada de un sector y otra que parcialmente interviene de otro sector externo al ámbito del plan especial estamos en la zona de la salud urban consolidada y por tanto parece interesante reconocerlo dibujarlo y ordenarlo como tal esto lo conecto con el siguiente tema que es el de los usos un aspecto que ha sido un mandato objetivo del plan era bueno sin perder la lógica regular y normal los usos vinculados a las organizaciones de usurificación establecer una amplia flexibilidad y alguna rigidez en la ordenación de los usos actual y en la revisión lo que hacemos es proceder con esa misma lógica de conocer directamente lo que está pasando los análisis atienden pues al lado de transformación importante de las distintas épocas y heredera de los distintos planes y que ha pasado con los distintos planes anteriores incluso a los últimos vigentes al plan especial del 97 y al 2003 y analizar bueno la compra de uso que ha ido cambiando los problemas o las amenazas más bien zonales de algunos factores como la terciarización o la ocupación por parte del comercio a la izquierda tienen la imagen de las dotaciones públicas y privadas pero el grado de ocupación aún en este momento de las dotaciones de los equipamientos y las dotaciones públicas y complementariamente que es un tema que voy a desarrollar es el tema del espacio en el espacio libre tanto el público como el privado bueno estos análisis nos sirven para reenfocar el tema de la definición normativa de los usos buscando básicamente no se verá el grano menú esta gran tabla comprensiva usos ordenanzas de uso no ordenanzas de edificación una lógica bastante convencional de definición donde se busca primar eliminar esas rigideces primar la máxima flexibilidad pero con una particularidad aprovechándose el análisis más formalizado más detallado de las zonas de la ciudad una herramienta útil para analizar y medir la ciudad que son las unidades urbanas con un mandato reglamentario a la hora de establecer fórmulas de cómputo de comprobación del grado de dotación de esas áreas en el ámbito del plan social trabajamos con tres áreas de unidades urbanas estas tienen un máximo legal de 100 hectáreas utilizamos tres y de dos reconociendo áreas por una cierta homogeneidad que es un poco el criterio que establece la legislación áreas barrios homogéneos conjuntos planificados con una lógica unitaria aquí reconocemos tres ámbitos en el conjunto del plan social centro del centro y dos coronas y estas unidades nos sirven para medir como es la ciudad medir sus intensidades intensidades y el grado de dotación que adquieren comprobar que las determinaciones que establece el plan no transgrede como no generan densificaciones o problemas de desequilibrio en esas dotaciones preexistentes y los problemas durante desde que utiliza propositivo nos permiten regular algunas cosas y una de las pequeñas innovaciones del plan es que utiliza estas unidades urbanas para establecer unos subprayos que sirven de las unidades urbanas como mecanismo de regulación como los máximos como los mínimos en las compatibilidades de educa es decir el centro del centro que era un casi imperativo se busca la máxima flexibilidad la máxima compatibilidad pero vamos a estar en un mínimo presidencial mínimo de 40% es decir el mecanismo de aplicación sigue siendo la parcela pero el mecanismo global el conjunto de tutela una herramienta útil para la administración es el área homogénea en la unidad urbana en este caso en cada una de las unidades urbanas establecen unos máximos unos mínimos dependiendo lógicamente de sus particularidades de esas compatibilidades de uso cuento esto en el sentido de buscar esa visión integral a la hora de regular aspectos como los usos frente este es un ejemplo o un contra ejemplo que traigo de una modificación reciente de la operativa habitual en el en la administración local en el plan o sobre el plan general y general de la parte del ayuntamiento es decir una modificación reciente que se nos van a incorporar diseñar con una lógica con un mejor mayor o menos no cierta en su justificación en su análisis más atenta quizá al planamiento que a la realidad de la ciudad donde se permite se establece una compatibilidad máxima de uso para eliminar ese problema de la rigidez que no permitía con unas determinadas condiciones de uso un edición de uso exclusivo que pudiese pasar de un antiguo uso esencial a ser totalmente terciario o comercial y al final se establece unas condiciones que son únicamente aplicables a cuatro edificios bueno evidentemente el traje a medida que decimos juristas o la lógica que impera toda esa la realidad para toda justificación de una modificación para aplicar exclusivamente a cuatro situaciones ya sería duroso pero además esta vez un mecanismo y esto me sirve para explicar o destipar todos los problemas de regulación del plan general y de la regulación que hemos pretendido cambiar con la retallada que es en esas parcelas que aparecen en azul a la derecha arriba se localizan parcelas susceptibles donde sería posible una aplicación de esta nueva modificación con la lógica de protegiendo o objetivo genérico o virtual de proteger el uso residencial que mantienen esas parcelas en esos edificios primar en el caso de procesos de terciarización todos los edificios tienen un grado importante en ocasión superior al 60% de comercio terciario oficinas despachos además han ido saltando encima de la normativa vigente unas plantas últimas de la deuda hay unos mecanismos de regulación que están como he dicho en falta de control entonces la realidad del planeamiento actual tanto el plan social como el plan general es la que recoge esas imágenes en pequeño es decir no reconocen la dificilidad y la ocupación de esas parcelas secundales vean que estamos en la plaza mayor de la vida el proyecto ilustrado de renacimiento que tiene en el centro del centro y donde si hay una estructura urbana hemos una estructura recomendada hemos procurado conservar al máximo es decir el parcelario tradicional la estructura histórica de la ciudad sobre todo en estos espacios más importantes espacios más consolidados históricamente que a su vez están muy transformados y muy intensificados no reconocen esas densificaciones sobre ocupación en ocasiones en plena plaza como hay en realidad tenemos sobre alturas y densificaciones que superan una planta o planta en media en la de nuestros edificios entre las fachadas y la plaza mayor la legal o la rodada y el planamiento nos reconocía esto y establecía un mecanismo con una particularidad más de indiferencia entre los organismos de computo esa dificilidad y esa ocupación por parte del plan social y de gestión en general que permitía entre otras cosas un margen de negociación es decir lo que establece esa modificación a la derecha en la última imagen se ve en el número en la sección es con esa tabla o ese bar en el intermedio se pretende ir primando el que mantenga un grado de porcentaje de residencial se le da un plus de edificabilidad como esa edificabilidad no cabe digamos en el sólido cabla que reconoce el plan vigente el plan anterior al nuestro es decir pues buscamos una fórmula de que puedan aplicar esa prima esa fórmula es pues utilizar hacia el fondo de parcela un trocito una bandita que va a hacer un azul claro o en el sódano con la edificabilidad que hay que ser en un uso diferente al actual pues empieza a computar es decir le damos un poquito a cambio de no reconocer la realidad de ese edificio en su ocupación y su bonometría es decir depende cual en una sección ideal a puntos del plan estar reconociendo la mitad del edificio existente a cambio si usted mantiene esa fórmula matemática ese baremo en unos porcentajes de residencia le damos un poco más bueno es un mecanismo perverso primero porque no reconoce una realidad existente con sus valores patrimoniales funcionales etcétera y patrimoniales incluso en el sentido económico y además establece o abre una vía que es la de la lógica desreguladora que es la de la negociación caso a caso de el que va a plantear una operación en un edificio de estos con el cambio de uso bueno esto es un poco el contraejemplo que quería mostrar de una modificación recién aprobada por esto paso muy deprisa porque es una herramienta de protección que simplemente hemos querido introducir revisando el catálogo la lógica de la visión integral es decir introduciendo un ámbito de plan social incluye el conjunto histórico declarado y dentro de otros dos conjuntos históricos y una serie de BIC y una serie de interestructurales máximo la teoría monumental y los propios entornos monumentales para los que establecemos reconocemos y redefinimos esos entornos y establecemos la propuesta para los que no la tienen y en esa lógica de entornos incluyendo conjuntos edificados y parcelas colindantes y espacios vendibles públicos y privados colindantes pues vamos trabajando en el tema de los entornos monumentales y debajo de seguridad del conjunto establecemos o planteamos nuevas fichas de conjunto incluso incorporando a uno que no existía en el catálogo como el de un campo grande que nos parece incluso lo ponemos que si puede ser un bien de una estructura de la máxima categoría y conjuntos también valiosos como el del conjunto plazo mayor platerías o chavo fuente dorado porque incorporamos que no existía ninguna protección de conjunto independientemente de que hemos ido funcionando la protección individuada de cada elemento y exactamente coordinada con esto y eso tenemos también las nuevas fichas de nuevo repertorio de fichas de conjuntos para los conjuntos conventuales y otras de conjuntos como el patrimonio ferroviario cementerio de los bancos como el canal de castilla grandes conjuntos de bienes que entendemos deben discriminar dentro de cada una de esas agrupaciones distintos edificios con distintos niveles de protección y básicamente proteger los espacios libres adyacentes bueno en el caso de San Benito donde hay las referencias municipales una idolesia que es un monumento un big máxima categoría un convento existente un museo de arte contemporáneo distintos espacios libres públicos privados todos estos bueno por ejemplo donde la discriminación del catálogo intenta precisar los distintos niveles de protección y la segunda lógica en esta visión digamos integral es establecer una nueva clasificación una mejora en la taxonomía que explique mejor y justifique mejor los criterios de catalogación es decir trabajar con la lógica de las familias incorporando algunos barrios algunos conjuntos incluso temas de arquitectura contemporánea al mercado dentro de la propuesta de movilidad integral de la ciudad pues hay una específica coordinada lógicamente con el plan especial y en esta propuesta un tema como nos ha parecido interesante juntaré como su último tiempo un minuto muy rápido con su paso de prisa que es el de la regulación de los aplicamientos privados en el ámbito del plan social el último tema salto a él es el de unas pequeñas operaciones las pequeñas propuestas intersticiales de mejora llamamos microacciones intersticiales siempre espacios de parciales educacionales públicas donde básicamente lo que se presenta es mejorar la conectividad del sistema de espacios libres públicos asociando de los parciales privados y manteniendo el carácter rotacional de esa espacera se mantienen así de pequeñas situaciones masológicas estratégicas que intentamos por una parte establecer unos focos se coordinan con otros proyectos de plan con las puertas de la ciudad se plantean posibles rotaciones aparcamientos periféricos o sobre todo la generación de nuevos espacios libres y se articulan una serie de recorridos que sirven sobre todo las posiciones de borde para mejorar la conectividad del sistema histórico sin déficit detectado y los barrios colindantes incorporan algunas situaciones a las propuestas que la ciudad tiene como el plan Rolles o el equipado el resto simplemente es como instrumentar estas microactuaciones estas actuaciones intersticiales de mejora esta acupuntura de la clavaria de Juan Luis urbana a través de instrumentos de actuación aislada que es un instrumento de gestión sencillo incluso recogen actualizan actuaciones previstas en el plano anterior si me dejas un ejemplo momento simplemente esto porque es un tema que sustituye una cierta polémica simplemente os haría contado muy rápidamente tuvimos el interés de medir la lógica de poder regular con datos propios y de alguna manera también desactivar un tópico o desactivar una consigna que nos venía con un sospecho de automatismo transmitida el centro histórico necesita aparcamiento para garantizar la vitalidad del centro histórico como objetivo de conservación implica mantener y dotar de nuevas frases de aparcamiento hay un déficit una demanda histórica y recurrente y permanente de plazas de aparcamiento en el centro histórico bueno pues me parecía que esto era discutible y quisimos pedirlo intentando objetivar de alguna manera esto establecemos una síntesis de ese déficit de esa demanda y también como en que áreas de satelidad pues podía ser menos para plantear un esquema indicativo de posibles implantaciones de aparcamiento entonces bueno pues ahora voy a hacer un análisis de como como vamos con la política de los generacionales y distintas generaciones de planes en la ciudad se ha intervenido con ese tema de los aparcamientos hay una visión bueno en los años 70 sustitución agresiva de la edificación histórica y de operaciones como las de las francesas en el departamento y en las plazas de aparcamiento ligadas a una gran operación inmobiliaria en el centro de la ciudad que sustituía un convento y ven allí son el argumento de las secciones en este caso de lo que se plantea respecto al edificio histórico el claustro y lo que aparece alrededor estamos como en una proporción 5-1 típicamente en los 70 y la desarrollada acaba en los 80 en los 90 se seguía con esta lógica ya más sensible con los nuevos planes y bajo el paradigma ya de la intervención rehabilitadora en el centro entonces se plantearon operaciones un poco más sutiles en el sentido de reconocer en torno a los sitios existentes se planteaba operaciones de complexión en manzana y los apagamientos se justificaban como completar o servir a la dotación servir como dotación a jefe del entorno ya no tanto del propio edificio seguimos hablando de 90 o 100 plazas de aparcamiento para 16 o 20 viviendas esas rehabilitaciones viviendas con estudios en cina es un micro apartamento pero es que en los años recientes es decir este es un edificio que ha tenido una fachada vacía en la plaza mayor hasta hace un año o dos años ya con un plan vigente con el plan que nosotros trabajamos se seguía produciendo una lógica que evidentemente ahora ya una tónica una gente más respetuosa menos especulativa en relación a la intervención sobre el volumen preexistente esto con pequeñas ampliaciones de bajo cubierta de los locales subvenciales y la ocupación en planta pues crece muy poco pero esto sigue duplicando en el volumen o la edificabilidad real aterrizada en la traja mayor de la bolita en la sociedad absolutamente en la zona consolidado histórico y mineral con los problemas de impacto funcional que son reclamecimientos a ver eso es un poco la trayectoria seguimos viendo que cada 20 años se sigue reproduciendo una recurrente esa lógica es decir estamos teniendo una demanda o el aparcamiento sigue construyéndose como una emoción inmobiliar bueno esa pregunta está ahí entonces bueno intentamos a medir con las zonas que tienen gran intensidad de vivienda con parcela las zonas las parcelas y los servicios que se habían producido problemas de tercialización acusados donde aparecen nuevos usos que generan una demanda funcional y de atracamiento más fuerte donde esa demanda porque existe un sótano es un aparcamiento que se ve más o menos satisfecha se van localizando a veces de paradas de atracamiento privado se van localizando esas parcelas que verdaderamente tienen dentro la parcela déficit este parada de entre colores no se ve muy bien se localizan que son muy pocas las parcelas que verdaderamente podrían estar en esa barca déficit porque las que son sustituyaciones más fuertes y introducción más grande y más densidad también han construido aparcamientos si a eso lo sumamos los aparcamientos disponibles en espacios de aparcamiento al aire a libre regulados por el sistema ahora los pueden tener muy bien los aparcamientos públicos que tienen una parte pública y otra parte y otra parte rotacional con en ocasiones alquiler o servicio al privado o 20 de apartamentos concesionados que tienen una parte vendida bueno pues vemos digamos como una buena parte de esa todavía de esa demanda de ese déficit porque demanda es un problema que nos gusta mucho demanda a partir de que a veces no hay un papel que no hay un trunado que no hay cuestiones como el mercado y que tenemos que ver con la lógica inmobiliaria que nos preocupa detectar o corregir con eso podemos intentar mapificar verdaderamente donde exigencias necesidades de plazas de abracamiento y donde verdaderamente esa demanda está resuelta extensivamente está resuelta si a eso les sumamos en la otra capa de análisis que son los problemas que tienen básicamente los problemas de accesibilidad y de movilidad que existen en una estructura en nuestros medios que están implintados como esto detectando cuando las zonas de paso de tránsito son impermeables en el sentido transversal este oeste fundamentalmente porque esto es que tiene un problema de atravesamiento y analizando el transporte público analizando los corredores de movilidad que ya presentan los problemas de transporte de esa movilidad y también las tránsitas analizadas y reflejando eso sobre el viaje sobre las estructuras de espacios libres o sobre las parcelas afectadas por esos problemas de impacto funcional pero pues podemos ir y sumándolo a lo que desde el análisis de las viviendas podemos conseguir esto realmente detectamos que ese déficit espacializado no está sin problemas a partir de distorsiones porque no están esos blancos son mayoritariamente equipamientos públicos mayoritariamente no satisfechas su necesidad de aparcamientos son conventos que tienen ese requisito es decir estos pequeños blancos donde además en muchos casos ya existen aparcamientos o proyectos de aparcamiento público son los que completarían razonablemente esa demanda aquí lo dejo porque no se han ido muy bien muchas gracias bueno pues está claro que el centro histórico que va a llamar aquí es un espacio etonómico bueno pues está es un espacio realmente que ilumina la lógica de la renta del sol por lo que digo porque esta es la reflexión que quiero hacer vamos a hacer breve pero pero de tarde vamos a incendiar el ambiente yo estoy reflexionando activamente sobre un tema que me interesa mucho que es la gran contradicción que asiste a la acción y por tanto también hace un histórico que es fijamos el encuentro entre lo que podemos llamar la ciudad como producto la ciudad como espacio de renta y la ciudad como espacio de la revolución social la vieja pero muy de actualidad contradicción que ya expresó en su día en el 68 sobre Ejérpre cuando hablaba de la la mirada que se que se hace que se que se que se que aporta uno u otro entre valores de uso económico la ciudad producto ¿qué quieren decir cuando hablamos de la ciudad producto? no pongo la bueno que no la pongo yo creo que es la ciudad donde priman espacios de renta que son aquellos que solo buscan producción o buscan fundamentalmente la producción de beneficios inmediatos y cuya materialización pues como tal depende más de previsión que se forza en la mente de los promotores y de los propietarios que de la satisfacción de necesidades en día por la razón son espacios inmobiliarios fijaros imaginados convirtiéndose en realidades anticipadas esta es la esencia de lo que tiene por la especulación dice deja usted de vender pomadas y peines mal asunto malo le dice Tlapagón a César Vilotón en la obra de Balsá esquilina al público entre la especulación la especulación que el motor es percibista ¿qué clase de comercio es ese? le dice Tlapagón es el comercio extracto un comercio que se mantiene en secreto durante una decena de años según dice el grande Zingel en la poliode de la finanza otro gran manquero y por el cual un hombre abarca la totalidad del importe de la operación se queda por la ganancia antes de que exista una concepción gigantesca un modo de poner la esperanza en copas en poder en fin una nueva cábala le dice Tlapagón todavía no somos más de diez o doce personas las que estamos iniciadas en los secretos cabalísticos de estas magníficas combinaciones claro en esta cábala de donde recibe el oficio realmente del especulador el quehacer del mercado y la construcción de la venta pues usted de aquel que identifica a la ciudad como producto pues se configura por lo tanto anticipando lo que aún no existe apoyándose en lo imaginario en lo que nadie conoce y en lo que es un saber exclusivo de unos pocos los que extorsionan la realidad para beneficio propio así funciona la ciudad como producto se realiza en la medida en que oculta su mecanismo escondiendo sus cartas como un jugador consumado pagando por caminos tortuosos que eluden controles democráticos porque la ciudad como producto es otra característica no es una ciudad democrática y a veces yo creo que es incluso una ciudad antisistema porque va destruyendo el sistema decía Marx por ejemplo refiriéndose a la propiedad de la tierra que es la base del negocio mobiliario decía que se distingue de los demás tipos de propiedad en que al llegar una determinada fase del desarrollo aparece como una forma superflua y nociva incluso desde el punto de vista en el mismo régimen que el capitalista de producción Marx había como algo negativo para el capital para el promotor de la ciudad como producto de efecto desarrollan para su organización un mecanismo muy claro por su condición de capitalista ya sean propietarios o productores de suelo entran en concurrencia por la explotación de la utilidad potencial del mismo los que detectan mejores emplazamientos o que puren mejor en valor el emplazamiento que poseen como lo dice Paul Villahil obtiene una ventaja más grande y dice la principal actividad del emprendedor de la tierra es especular sobre la transformación urbana o sea el valor de la mercancía que él atribuye hoy al suelo está fundado sobre el cálculo del valor capitalizado de la renta popular imagina cuánto le puede dar ese es el precio de Paul anticipándose sobre el de medida de la sociedad anticipándose sobre el de medida de la sociedad ellos construyen la sociedad el emprendedor de la tierra aparece como el verdadero creador del valor y el agente de las transformaciones urbanas él actualiza a la vez rentas futuras y del mismo lugar claro pero entonces la renta realmente el que realiza la ciudad con bruto yo creo que no hay que entenderlo únicamente en su entienda económica el espacio de la renta llega a configurarse como tal en la manera en que se introduce un proceso de desposesión colectivo que liquida y desmantela la ciudad entendida como obra es decir su valor de uso y ya no estamos aceptando el asunto histórico por tanto el reproductivo que conduce a la ciudad como producto implica rentabilizar la herencia histórica recibida es decir la ciudad como obra la ciudad que está poseída de un valor de uso para lo cual resulta necesario desactivarla como espacio de reproducción social es decir desposeída de aquella condición que la hace habitable de su sentido como espacio colectivo en favor de su individualización y privatización la ciudad con bruto por tanto no se está representada tanto por los espacios de las promociones inmobiliaria parezca así como por aquellos otros que identifiquen a los nuevos grupos sociales hegemónicos que toman posición de los mismos estamos hablando más de una rentabilidad social que de producción inmobiliaria del espacio que se posee en la vida de ese objeto de un proceso de reproducción material de una reproducción que sobrepasa pienso lo que está en el interior y la ciudad como obra la ciudad que está poseído un valor de uso ¿cómo podemos entenderla? Esa tía claro que se identifica como el espacio de la reproducción social entendido como categoría socioespacial que permite la continuidad que permite la reproducción de los grupos sociales que se identifican por ellas los cuales se hacen a resolver como actores productores de la misma la digamos la relación social abstracciones concretas nos dice el Ejebre tienen existencia real más que en el espacio nada más que en el espacio el espacio se convierte dice el Ejebre en el invito principal de la lucha y de las acciones que se dirigen hacia un objetivo ¿cómo no concluir continuó diciendo el Ejebre en la importancia creciente en el espacio en la sociedad de la manera moderna o en su preponderancia eminente o ya actual nadie puede evitar la prueba del espacio ordalía moderna ella reemplaza el juicio de Dios todavía mejor un grupo una clase o fracción de clase no se constituye y no se reconoce como sujetos más que ejentrando produciendo un espacio claro hacia como ahora por lo tanto esa ciudad que se construye en la vida en que toman posesión de ella los ciudadanos y cuando eso no es así como nos dice Harvey cedemos a los propietarios a los promotores de vivienda o de suelo a los capitalistas financieros y al Estado nuestro propio derecho individual a crear una ciudad conforme a nuestro deseo eso lo cedemos renunciamos a ello eso Estado como toda la repoletaria esos son los principales actores que antes que nosotros y en el lugar de nosotros dan forma a nuestras ciudades y a través de ello nos dan forma a nosotros mismos una ciudad concebida como obra como espacio de reproducción social un centro histórico no se entiende más que en su complejidad donde se mezcla donde la mezcla el metizaje la etiologilidad y el encuentro interclasista emergen como creadores de una equilieza socializada es decir componente de una libertad a la que no se puede renunciar si no queremos caer en el servilismo más humillante si esta complejidad falta la ciudad como obra desfallece para caer en manos de los productores de la renta urbana un texto del servidor Fernando Chueca que hace una definición del bagno de lavapié le cito un poquito nada más dale la clave es un texto de la idea 51 dice las casas madrileñas son hipócritas y las de estas barriadas que crean lavapié no se diferencian estrictamente de las de otras del viejo Madrid donde la vida tiene un margen de locura y espaciosidad mucho mayor la grave y su hipocresía está en la continuación mixta está formada por una fachada una primera crujía donde vive la gente mejor colocada socialmente y detrás de todo el mundo y dice que hablaba en el decreto desde el pequeño portal de la casita vagamente iluminado a contra luz vemos salir si nos detenemos en algunos instantes hombres mujeres ancianos niños infrinados niños y por si esto fuera poco carros de mano bicicleta tinglado para la venta callejera tablones, escaleras, braseros y tantos hombres como ellos como salen entran esta hipocresía de las casas madrileñas no es de todo censurable dice Chueca en este hipocresía en primer lugar porque da a la calle un tono coherente haciendo que la casa por lo único que sea presenta de exterior una cierta valiencia que es esa primera crujía donde están las personas que quieren más venta el madriero y también por algo más importante y menos especial por la consiguiente mezcla de clases que trae consigo escrito que en el siglo fue un hombre conservador joven al final la complejidad espacial en cuanto a categoría urbana que también que identificar la ciudad como obra que está en el 20 donde identifica la complejidad como espacio de revolución social se expresa la complejidad mostrando aquella como lugar donde es posible el encuentro el entendimiento el misterio la defensa y la apuntación espacio de oportunidad de protesta de lucha y de criticación hablar de ciudad en su acción como obra como honor de uso es reconocerla como espacio complejo esto es lo que están perdiendo en nuestros sectores como universo casi inefundable imposible de conocer la dificilidad por su existencia ser manipulada por su capacidad para revolverse y regalarse ante todo aquello que intenta manipularla y alterarla se revela al final caga vencida pero la resistencia es algo que caracteriza a estos lugares de la ciudad a los unos históricos París nos dice Balsá es un verdadero océano por más que arrojéis la sonda nunca podréis conocer su profundidad recorrerlo describidlo por mucho cuidado que pongáis en recorrer y describidlo por muy numeroso que sean los exploradores de este mar y por mucho interés que pongan en ello se encontrará siempre un lugar víctimo un antro descolucido flores perlas un monstruo algo de un obito olvidado por los buceadores y literario esto todavía es un privilegio de la ciudad histórica no se vuelve a mi tiempo gran virtud diría yo la de estas ciudades que parecen sucumbir ante los intereses de la crenta urbana los centros históricos ante los productores de la ciudad para luego centellear bajo los cascos de la destrucción nos dice también la crema la que espesa el espacio no es solamente un espacio económico cuyas partes son intercambiables un índice convertido en valor de cambio tampoco un instrumento de homogenización política de todas las partes de la sociedad por el contrario los movimientos de usuario ponen de manifiesto que el espacio humano permanece como un modelo un prototipo perpetuo del valor de uso y que resiste a la generalización del intercambio y del valor de cambio en una economía capitalista y bajo la autoridad de un Estado que homogeneiza los comportamientos el espacio es un valor de uso y aún más el tiempo al cual está íntimamente ligado puesto que el tiempo es nuestra vida nuestro valor de uso fundamental bien la ciudad es fruto de este encuentro del enfrentamiento que mantiene el espacio de la crema como el espacio de la comprensión social el valor de uso con el valor de cambio encuentro contradictorio que se aprecia sobre todo en los centros históricos y es aquí donde deberían llegar en ese resto de lugares donde se dirigen las luchas más decisivas por la posesión del espacio ya que es allí donde está en juego la posesión real de la ciudad pienso donde se enfrenta por un lado las voluntades burguesas por reconquistar lugares urbanos emblemáticos desde los que expresarse como clase social en ascenso y por otro la pereditoria necesidad por parte de las clases más populares de reconocirse en el único marco espacial que les proporciona posibilidades de vida digna que son los centros históricos unos los de la burguesía buscan el prestigio mientras los ojos las clases populares buscan la necesidad hacen de la necesidad su razón de ser la necesidad es el valor es la categoría que va unida al valor de uso el valor de uso es el valor de la necesidad de lo que necesitamos para el mínimo estos ámbitos responden que también es un objeto de transformaciones específicas como espacio de gremita responden pero también resisten sus invertidas afortunadamente manteniendo en un encomado esfuerzo sustentado por su base social la complejidad que los identifica manteniendo a las pelas pero manteniendo su condición como espacio de reproducción social bien entendido que sólo se produce el espacio de la gremita si se expulsa a la población de los lugares que la acogen y la identifica es decir aquellos que han mantenido históricamente como su vida ahora bien si dicha población resiste los espacios de gremita se resienten esto está lo podemos ver en cada día en el centro histórico como lo dice por ejemplo la astrosquía que señala ese efecto que la ley Margot la ley francesa de protección del patrimonio aprobada en ese sentido provoca el noviel que pretende la ley que contribuya a conservar y toma como ejemplo la ciudad de Avignon dice la ley Margot tiene por finalidad la protección de conjunto sustentado no se interesa por las personas que los habitan una vez puestos en valor puestos en marcha perdón los trabajos destinados a poderlos a 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 la nueva vivienda construida de standing elevado dice el se ocupan por sectores sociales de venta los cambios democráticos acaecidos en Avignon son de galaxia brutal en la provincia en la proximidad de la 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 rodeado entonces de modestas viviendas ha sucedido un lujoso amigo para que acabo este encuentro entre el espacio de la y el espacio de la revolución social no se produce sin cierta violencia no se trata en este sentido de una lucha intrigual sino de un acto de posición social de clase que recubre para consolidarse como tal como ya hemos indicado a la desposesión por expulsión de los grupos sociales más detraproducidos aquellos que hasta entonces habitaban de estos lugares siempre es el elaboro más débil de la cadena el que cede y por donde se produce la abertura ya lo sabemos una vez para que salten a escena los desposeídos de la tierra y otras como en esta ocasión para que irrumpan los más poderosos en los lugares que ellos no van contribuido a hacer la piedra pero para que dicho acto de posesión no resulte demasiado evidente se recube como no podía ser de otra manera al discurso ideológico que acerque a los intereses de los poseedores las voluntades de los desposeídos para ello se utilizan mensajes por los que pretenden convencer a los expulsados del centro de la virtud de vivir más allá haciendo confluir en un acto de confusión consciente la invitación a desplazarse a la naturaleza exterior la confunden con los espacios periféricos que asumen como su gran forma de vida nos arruincha en el favor de este desplazamiento hacia la periferia presentada como una forma de vida más racional donde se oferta vivienda en una manera de vivir y mejor con vivienda de mejor calidad con los servicios adecuados de los que no se dispone en el centro de la ciudad todo esto se dice vivienda masaneada grandes espacios verdes sol aire expansión etcétera etcétera estos argumentos decimos chocan con la vuelta a dos lugares centrales de los grupos soterrenos de repente a que estamos jugando no cabe duda que se ha producido un engaño mostrando en un breve momento lo inoportuno de vivir en el centro histórico para en un segundo paso recuperarlo estos centros una vez que han sido vaciados de su contenido demográfico originario por los mismos que han renegado de ello eso sí invirtiendo en su recuperación un presupuesto imposible de asumir por las frases populares no así por los nuevos colonizadores quienes parecen reconocer ahora sí que los centros históricos se dejan exoros en potencia construir el espacio de la cuenta en otros lugares históricos supone por tanto emprender el camino que produce como primera medida a su deterioro previo el centro histórico se deteriora primero es una práctica consentida para luego ocuparlo como objetivo de degradar hasta su liquidación el espacio social de los científicos esto hay que liberarlo para lo cual el primer paso es proceder por medio legales o paralegales a un proceso de excursión social y económica provocar la degradación por tanto como una estrategia consentida como peámbulo necesario que permita justificar la intervención a posterior que realice el objetivo deseado es decir propulsar la ciudad como producto desde la liquidación de la ciudad como obra otro proceder ideológico por tanto es necesario aquel que hace recaer sobre la degradación de los espacios tradicionales la necesidad de su liquidación de esto que convence a la gente dada su realidad autointrusiva como lugares donde no es posible la vida se diste a no ser que sobre su despojo que surjan de las formas urbanas que lo hagan se atacan formas de vida tradicionales aquellas que hacen de los lugares históricos su referencia más adecuada para sobrevivir forzando su deterioro para más tarde justificar intervenciones humanísticas que procuren la salvaguardia y vueltas valor es como provocar un delito para justificar una sentencia son resilientes de los centros históricos antes de condenar yo creo que no no se regenera resisten evidentemente pero la regeneración esa vuelta a retomar las categorías de valor de uso cada vez son menos evidentes y menos posibles yo creo que con esto pues no 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 Gracias por ver el video